Por favor, por favor, Alberto. Es para nosotros un honor recibir este premio, después de llevar más de 56 años en el mercado, presumiendo de ser de Segovia. Mis primeras palabras quieren ser de sincero agradecimiento para todo el equipo de la Diputación que ha decidido que Domingo del Palacio estuviera aquí esta tarde noche. Es inevitable recordar cuando el fundador, Francisco Martín, creó la empresa en 1962 y empezó su trabajo con los jamones de Segovia en Madrid. Desde la humildad queremos contribuir a que el nombre de Segovia llegue lo más lejos posible. Siempre que te dan un premio es muy de agradecer y más si se lo dan y si me lo dan, si no lo dan. En nuestra Segovia, que tanto queremos. He puesto también a felicitar a todos los premiados y en especial a Samantha, entre cuyos méritos, y así lo ha valorado el curado, supongo, es ser pinillera. Y si no, que lo diga Diego, las esquiadas que se ha pegado estos días, que ha estado en la pinilla, que hasta se ha bajado el retorno de una forma directa. Muchas gracias, gracias, presidente. Nos vemos en la pinilla, por supuesto. Agradecer al comité que nos ha premiado, evidentemente, si no, no estaríamos aquí. Estamos muy contentos porque nos gusta mucho recibir premios. Estamos muy contentos porque encima somos segovianos y si se nos da un premio de gente de Segovia, pues todavía mucho más. Y estamos muy contentos porque se nos ha dado un premio por algo con lo que estamos convencidos. Enhorabuena a todos los premiados y también gracias a todos aquellos que se han presentado a estos premios. Nosotros estamos aquí hoy por culpa de nuestra ADL, que tuvo la idea de presentar la candidatura. Y gracias al jurado hemos salido ganadores. Y este premio es un reconocimiento a la labor, no me han dejado subir a todos, de los cientos de alcaldes y concejales que, por amor al arte, desde hace 800 años conforman la comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña. Lo primero que queremos hacer es agradecer a la Diputación Provincial de Segovia este reconocimiento a nuestro trabajo, al esfuerzo y a la dedicación que lleva detrás hacer un programa como este. Yo quiero contarles un poco qué es Segovia de Pueblo en Pueblo. Es un programa de la 8 de Segovia en el que cada semana recorremos la provincia, una aventura que empezamos hace cuatro años. Puede parecerles que cuatro años son pocos, pero en televisión, donde cada minuto cuenta, cuatro años son todo un mundo. En primer lugar, y en representación de la Asociación Cultural El Corralón, quiero felicitar al resto de candidaturas galardonadas. Enhorabuena. Entendemos este premio Cultura como un reconocimiento a la tarea desarrollada por... Lo primero, muchas gracias por el premio. Es una... quizás es un tópico decirlo, pero de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias al jurado, a la propia diputación, al presidente, al coronel por acogernos en este magnífico lugar. Es un honor recibir este premio, porque aunque soy segoviana de adopción, para mí Segovia lo es todo. Creo que tengo la suerte de haber tenido una madre que me ha traído a Segovia desde muy pequeña. Primero fui a la granja y después a Pedraza. He recorrido Segovia, pero me ha encantado porque me has aprendido mucho. Veniendo de estos premios se aprende muchas cosas. Gracias por ver el video.